¡Oye! ¡Esto parece un cementerio! ¿Quién falleció? ¡Tu madre, Bob Esponja! ¡Claro, por supuesto! ¡Vaya! ¡Aquí tenemos a Wolfu, a Patricio y a Bob Esponja! ¿Y estás recordando algo? Creo que... ¡Oye! ¿Por qué le pegas así a Patricio? ¡Oh, esto es una trifulca! ¿Y esta? ¿Qué le sucede? ¡Oye! ¡Va a parar la pelea! ¡No la pares! ¡Que está muy buena! ¡Es la madre de Bob Esponja! ¡Y esta! ¡Pobre Bob Esponja! ¡Lo han regañado delante de sus amigos! ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¿Por qué todo esto está así? ¡Bob Esponja eres un mal hijo! ¡Y por eso la vas a pagar caro! ¡Ya lo verás! ¡No le hagas eso a tu madre, Bob Esponja! ¡Oye! ¡La madre de Bob! ¡Está corriendo! ¡Pobrecito, no! ¡La señora ha fallecido! ¿Lo ven? ¡No pueden hacer ese tipo de juegos! ¿Lo ven, chicos? ¡Mamá siempre estará con ustedes! ¡Vaya! ¡Tenemos otro episodio de la ruleta con Wulfu! ¿Cómo están, amiguitos? ¿Vamos a ver con quién le toca? ¡Oh! ¡Este monstruo corre, Wulfu! ¡Qué susto! ¡Veamos! ¡Ahora le toca el turno a... ¡un Among Us! ¡Y es el Among Us rojo! ¡Vaya! ¡Tiene una pistola! ¿Qué piensas hacer, Wulfu? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Un corcho! ¡Perfecto! ¡Veamos a quién le toca el reto ahora! ¡A ver, Wulfu! ¡Gira la rueda! ¡Qué bien le ha tocado a Bob Esponja! ¿Qué es esto? ¡Oye, Bob! ¡Despierta! ¡Seguimos girando la rueda! ¡Oh! ¡Patricio! ¡Y es un Patricio Superman! ¡Guau! ¡Wulfu! ¿Qué hiciste? ¿Por qué le quitaste el traje? ¡Mmm! ¡Deliciosa banana! ¡Y ahora viene un Minions! ¡Sí, es un Minions! ¿Qué vas a hacer con esa banana? ¡Oye, Wulfu! ¡No seas malo! ¡Eres muy malo, Wulfu! ¡Pobre Minions! ¡Art week! ¡ipeossing! ¡Pobre Minions! ¡I Funko para un entrar! ¡Pobre Disponetri River이�kap! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos siglos! ¡El Blocko para un señor! ¡Suscríbete! Gracias.